Hola de nuevo, Freemers. Hoy vamos a dar inicio a una nueva serie, la serie de Red Dead Redemption. Hoy veremos nuevas cosas. Ya no le verán los testículos a los caballos como en otros videos, ni verán nada de la historia que habían visto en algunas otras ocasiones. Hoy me di cuenta que hace falta guías, sobre todo cosas específicas del juego. Iremos subiendo poco a poco mini clips sobre cómo domar caballos, cómo pescar con algunos materiales, cómo encontrar cosas legendarias como armas, animales y sobre todo muchos, muchos secretos que tiene Red Dead Redemption 2 para nosotros. Espero que disfruten este video. Espero sus comentarios saber qué quieren ver en el próximo video. Van a ser mini clips, como tutoriales, ayudas y demás cosas que les podrán servir para disfrutar de esta nueva aventura en el viejo oeste. Así es que estén atentos. Comenten por favor si quieren ver algo nuevo, si quieren una guía específica para que yo esté al tanto y para poder ayudarles. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos muy, muy pronto. Cuídense, Freemers, y que tengan un excelente día, tarde o noche. Hasta luego.